Hola familia, ¿cómo estáis? Bueno, por fin ha llegado la información que muchos preguntabais y ya tenemos el taller del año 2021 que va a ser Volviendo a la Esencia. El 13 de marzo comenzamos, serán tres horas de taller, una vez al mes, un sábado al mes, de 5 a 8, y vamos a vivir esa experiencia después del despertar de la conciencia del 2020, el volver a la esencia en este año que se inicia con tanta fuerza, con el Elohimércules, para que podamos empoderarnos y empezar a plasmar lo que queremos a partir de ahora en nuestro mundo, en nuestra vida. Si os resuena el taller, Volviendo a la Esencia, el 2021 es nuestra propuesta y nos veremos el 13 de marzo, una vez al mes, hasta diciembre, de 5 a 8 de la tarde, hora española. Que tengáis un feliz día y nos vemos el 13 de marzo. Gracias.